La Guardia Civil, en el marco de la Operación Rufino, ha detenido a dos personas y ha imputado a una tercera por la compraventa ilegal de armas y municiones a través de Internet. Los detenidos anunciaban en un portal de Internet la compraventa entre particulares de piezas fundamentales de armas de fuego, con la motivación o ánimo de dedicarse al coleccionismo. Las pesquisas de los investigadores determinaron que, además de estas piezas fundamentales, también se ofrecía la compraventa de armas de fuego que pudieran encontrarse en situación ilegal, así como de munición para las mismas. Los agentes han intervenido varias armas y munición que carecían de documentación que acreditara su posesión. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación ilegal de armas y explosivos en el territorio nacional. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación. La operación se ha desarrollado dentro de la lucha contra la proliferación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!